Tras la tempestad llega la calma, también al seno de los populares vascos. A menos de 24 horas de iniciarse el Congreso, Arancho Aquiroga cerró la crisis interna de su partido y lo hizo ganando la batalla que le ha enfrentado Alfonso Alonso. Yo lo que quiero poner en valor hoy es este acuerdo. Un acuerdo in extremis con nombre propio, el de Nerea Llanos, la parlamentaria vizcaína más esperada hoy en el Parlamento Vasco. Los procesos precongresuales siempre son así, siempre hay tensiones, pero eso no quiere decir que cuando luego ya se celebra el Congreso, de ahí va a salir, como siempre ha sido, un partido unido. Ya nos pasa a ser la número dos del partido y como contrapartida, Quiroga cede a Álava, la vicesecretaría general que ocupará Javier de Andrés y la portavocía que queda en manos de Laura Garrido. Bueno, yo creo que tenemos que estar todos satisfechos porque al final hay un acuerdo y yo creo que tenemos que estar todos satisfechos y todos a una. Una satisfacción que quizás sea menor en el caso de Iñaki Uyarzabal, que deja de ser secretario general. Iñaki Uyarzabal forma parte del Partido Popular Vasco y seguirá formando parte, como no podía ser de otra manera, del Partido Popular Vasco. Este partido suma, no resta. Palabras de ánimo a Uyarzabal, que ya ha dicho que es la propia del Chiquiroga, quien debe explicar por qué no va a seguir siendo él el número dos del partido.